El pasado 15 de agosto, la productora y estandopera Melissa Yamel denunció en Twitter que había sido víctima de abuso sexual por parte de Mau Nieto, quien recientemente dio a conocer que ella realizó una demanda por difamación. Esto fue a través de su cuenta de Instagram, en el cual el comediante se volvió a defender y aseguró que las acusaciones en su contra son falsas. La falsa acusación fue un terremoto mediático que sacudió por completo mi vida, no solo de manera emocional y social, sino que ya hubo afectaciones y repercusiones de manera laboral, comentó el comediante. En el mismo video, Nieto externó que si bien ha creado una imagen pública en la que vive un estilo de vida de fiesta y alcohol, esto no significa que sea una mala persona y que sea un abusador. Mau Nieto, quien es parte de algunas producciones de TV Azteca, comentó que no puede permitir que se hagan cancelaciones o juicios en redes sociales sobre una acusación que no tiene ningún tipo de sustento, como la que alega se le hizo a él. El comediante aseguró que él apoya la denuncia ante un delito y que confía plenamente en su inocencia y en que la verdad siempre sale a la luz, por lo cual ejerció su derecho a defenderse y ya emitió una demanda contra la persona que lo acusó falsamente. Famosos apoyan a Mau Nieto tras acusaciones de abuso. En el video, diferentes famosos mostraron su apoyo al comediante externándole que creen en su versión de los hechos como Tania Rincón, quien le escribió Abrazo, o Mariana Echeverría, quien le dijo que creía en él. Sofía Niño de Rivera, Ricardo O'Farrill, Ricardo Pérez, Chumel Torres, Alex Tienda, Fergay y otros comediantes y conocidos cercanos a Mau Nieto también le externaron su apoyo a través de las redes sociales.